Mola eh, senderito guapo Senderito guapo guapo Para recordar, sendero de los dólmenes O monolitos Y luego la idea es ir Por este camino otra vez Porque hemos venido Justo por debajo de este valle aquí ¿Veis? Venimos por aquí eh Hemos hecho todo el monte por aquí arriba Y ahora como vamos bien de tiempo Pues no salía hasta Nalda Voy a mirar cuando yo era abajo La verdad que es Está muy bien para correr Porque las zapas Tener cuidado con las piedras Los tobillos Bueno que sepáis que estoy grabando con un teléfono eh Mola eh Bueno, os voy a enseñar Otro reto que hay ¿Sabéis estas peñas? No sé si se venerá Oh y se hace zoom Bueno por aquí hay un camino A ver El de Daco ¿Dónde está? Por aquí este caminito Pim pin Sube a estas peñas de arriba Que también es otra ruta guapa Para hacer Vamos a quitar Venga Vamos a quitar un poco las zapatillas Mis tapas eh Cosa importante chavales Unas buenas tapas Unas buenas tapas Lo único que importaría Nada más Lo del resto Da igual Bueno Toca por ahí Pero mirad Qué guapo La boquera Tenemos por ahí arriba Bueno Ya estamos llegando Bueno Aquí veis Hemos bajado Por todo esto Por aquí Y ahora nos encontramos Con Esta pista La idea era Volver por aquí Para Nalda Está aquí al lado Y el coche lo tenemos ahí Pero como Que hora es Son las 10 Vamos muy bien Una horita de margen Vamos a volver por esta pista A ver que me apañe con el móvil Por aquí Todo eso por ahí ¿Veis? Y vamos a bajar La senda de San Marcos Esta que ponía Así que Mirad, eh Qué montes Tenemos por aquí Como veis Es muy pistera Así que nada Voy a correr Otro poquito Despacito Hasta La senda de San Marcos Que está el agua Para grabarla Y os la enseño Rioja Trail Por aquí Bueno Ya veis La senda de San Marcos Vamos a ir por ahí Que se ve un caminito Por aquí Y la idea es Bajar aquí Así que hay un cuidadito Vamos Hemos bajado por aquí Y salimos por aquí abajo Es alucinante Esta senda La había visto La hostia a veces Con la bici La había visto La hostia a veces Con la bici Y nunca he bajado Y la tengo que bajar corriendo Manda pelotas Lo que es Lo que es la vida Bueno Ahí veis La ermita Y dónde venimos Está súper blandito Eso tiene que ser bonito Muy chulo Bueno A ver Ya veis Por aquí La ermita Que está aquí Aquí hay un paso Muy chulo Y aquí Esta es la zona ¿Veis? Para la gente De la escalada Vamos a ver Vamos a ver la zona escalada Yo creo que es por aquí Donde se bajaría Porque por ahí No se ve camino ¿Dónde está el camino? Por aquí Está más abajo Por ahí Se ve por ahí Mira ¿Ves aquí? Un postecillo Hay que pasar al otro lado Así que Media vuelta Hay que mirar un poco Aquí Hay que mirar un poco 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 Mira chicos, por aquí, pero vamos a jarrarnos a la cuerda, que para eso está, mirad por dónde voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcos? Esto es de escalada, pero no veo la salida esta le ponía rutas a Marcos. ¿Intentamos bajar? Vamos a agarrarnos, como mola la cuerda. ¿Vale? Lo que tienes por aquí. Cuidado con estas piedracas. A ver, os enseño. Vengo por ahí, hay que bajar por aquí. Yo creo que la senda baja por ahí, y esta es la de las escaladas. Así que vamos por aquí. Bueno, yo creo que aquí la peña escarrará. Y nosotros andamos. ¿Cómo mola? Estos son delitos, ¿eh, chicos? Esto es lo que tiene que bajar por el trayecto que lleva. Buah, qué molón. La zona esta. Mirad, ¿eh? Voy por aquí metidito. Háganos las vueltas para que veáis. El senderito de San Marcos. Damos la vuelta, va. Hoy vamos a dar la vuelta, a ver lo veis. Mola este cambio, ¿eh? Ha molado mucho este cambio de ruta. Por el otro ya era, pues eso. Es que yo me rayo mucho, aunque no sean circulares. ¿Vale? O sea, con que sean circulares. No me gusta ir y volver por el mismo sitio. Entonces esto ha sido, pues una buena escapada. Por el otro ya eran pistas. Y entrar al pueblo de Galda. Pero este, molan mucho más. Mucho más, chicos. Para hacer con la familia. Recortando las tazas marcos y bajando por aquí, por las cuerdas. Como mola. Oye, un invento esto del palo, ¿eh? De la niña. Hay que negociar con ella. A ver si salimos ya al camino y os enseño el cruce. Penderito guapo, ¿eh? ¡Ole! Mira. Justo. ¡Tachán! ¡Tachán! Ahí veis. Hemos venido primero por Lueza San Marcos y Chorrón de San Marcos. Acabamos de bajar. Por esta entrada. Voy a ir para atrás. Para que veáis dónde está. Justo aquí hay unos árboles. Una plantación. Y justo aquí, ¿veis? El postre. Y ahora ya volvemos por donde hemos venido. A ver cuánto llevamos. Me marca dos horitas. Joder, mejor de lo que esperaba. Se me va a hacer corto. Ya veis qué sitio guapo. ¿Por dónde estamos? Hemos venido por todo este monte de aquí. Que es donde hacen la escalada. Vale, y ahora ya. ¿Por dónde hemos venido? Llevamos como dos horas. Unos doce kilómetros. Y nada. Diez kilómetros de media. Así que... Ahora vamos a dar zapatilla. Que esto ya es bajar todo lo que hemos hecho antes andando. Ahora ya lo bajamos. Venga. Ya veis. De vuelta. De todo esto de por aquí que hemos estado. Y... Ya bajamos por aquí. No nos quedará nada. Ni un kilómetro donde está el coche. Así que... ¿Veis? Por ahí arriba. Vamos a correr un poquito. Que ahora es todo justo abajo. Así que... Aprovechamos.